Ya está cerca el fin de esta vecina Me voy preparando porque voy pa' la orilla Cojo la caña, carrete y cortaviento Tripode y alarma, macuto de comida Llegando, montando y corriendo Porque si no el tiempo se me echa encima Pongo el tenso Y el receto Con Robin Red Pepa y agua pa' la seca A ver si esta noche sale la tanqueta Pepa y agua pa' la seca A ver si esta noche sale la tanqueta Entra el cebau Entra el cebau Díselo Mihai Díselo Gerai Música 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 Música